Felicia, repítelo ¿Qué es donde está mi cámara? ¿Pero a verlo con ti, tío? Bueno, aquí tenemos a Zahai Mira, estamos Cata Haciéndole los rizos Se está cepillando los dientes Y este cepillo que lo ha traído Maite San Juan Y ahora le pide a Isriar que le traiga un vaso de agua Y además le va a girar Tiene sus barros ¿Qué es mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¡Pete, tío! ¡Que me ha copado agua! ¡Está en el baño! ¡Está en el baño! ¡Está en el baño! ¡Scupe aquí! ¡Scupe! ¡No! ¡Suscríbete al vacío! ¡Vale! ¿Cómo? ¡No fue el vacío! ¡Está en el baño! ¡Tío! 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 ¡Paro!